¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué hacen en el Apsab? En la lección anterior aprendimos una regla de pronunciación cuando pronunciar, cuando no pronunciar la vocal A. En esta lección vamos a aprender el cambio en la pronunciación por H. Aquí vemos tres palabras sin H. Aquí vemos tres palabras sin la letra H. Se pronuncia Kamal Aman Akal. ¿Sí qué? Kamal Aman Akal. Pero ¿cuándo? Cuando hay H como segunda letra. No se pronuncia Bahan, se pronuncia Behen. Behen. Esto no se pronuncia Mahal, se pronuncia Mehel, aunque lo escribimos así, pero pronunciamos Mehel. Leher. Leher. Rehena no es rojona. Rehena. Rejeta. No es rojota. No es rojota, rejeta. 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 No es cojote. Rejeta. Entonces, ¿por qué se ha cambiado la pronunciación? Esta es una duda muy común. Me preguntan, ¿por qué no se pronuncia Bahan y por qué se pronuncia Behen? ¿Por qué hay H en la segunda posición? ¿Tiega? Tu Behen. Mehel. Leher. Rejeta. Rejeta. Quéjete. Tu Behen significa hermana. Mehel es palacio. Leher es hola. Weh. Rejena es vivir, residir. Rejeta es vive. Quéjete es como dicen. ¿Tiega? Tu. Aquí terminamos la lección. ¿Tiega? Eso es todo en esta lección. En la siguiente lección vamos a aprender cómo usar el verbo rejena. ¿Tiega? En la siguiente lección vamos a aprender cómo decir yo vivo aquí. ¿Tiega? Entonces, nos vemos en la siguiente lección. Chaltájum. Permelengue. Namaste.